Hola a todos electrónicos, en el vídeo de hoy aprenderemos cómo conectar una cámara analógica o CCTV como esta a un grabador y poder verla desde el teléfono móvil. Para empezar con la instalación se enchufa el ratón que viene en la caja del grabador al puerto USB. A continuación cogemos el cable coaxial y un extremo de la bobina de cable se conecta al BNC del grabador para tener vídeo. A continuación sacamos la cámara para conectarla y se conecta el cable coaxial a la salida BNC de la cámara. Y hacemos lo mismo con la conexión para alimentar la cámara. Conectamos un alimentador de 12 voltios y lo ponemos a este extremo del coaxial. Ahora ponemos el alimentador de 12 voltios que incluye el grabador a la corriente eléctrica. Para conectar el grabador a la red de internet cogemos un switch con puertos RJ45. Ponemos el alimentador a 12 voltios, lo enchufamos a la corriente eléctrica y lo conectamos al switch. A continuación ponemos un cable de red que vaya desde el puerto RJ45 del grabador hasta el switch. Es necesario conectar el switch al router por RJ45 para que el grabador tenga internet y poder ver las cámaras a través del móvil. Por último, para ver el grabador en un monitor conectamos el cable HDMI al grabador y el otro extremo al puerto HDMI del monitor. Una vez que ya está hecha la instalación, pasamos a ver la configuración del grabador. En primer lugar, seleccionamos el idioma, en nuestro caso será español, y le damos a siguiente en la pestaña de abajo a la derecha. Aparece este cuadro que nos indica si deseamos reiniciar el equipo para guardar los cambios y le damos a sí. Una vez que se haya guardado, hacemos clic en siguiente, cuando esté el idioma en español. Es necesario activar una contraseña de administrador, que en nuestro caso le pondremos admin12345. Es importante acordarse de ella para luego poder entrar a modificar algunos ajustes y la confirmamos en el botón siguiente. En el apartado de contraseña de activación lo dejamos activado tal y como viene por defecto, y podemos activar un correo electrónico para recuperar la contraseña. En este caso lo dejamos desactivado, pero si no estás seguro de si te vas a acordar de esta contraseña, te recomendamos que lo pongas. A continuación, establecemos un patrón de seguridad, y soltamos el ratón cuando hayamos terminado. Configuramos la hora, que en este caso será la de España, que coincide con la de Amsterdam, Roma o París, y establecemos la fecha y la hora que debe venir ya preconfigurada. A continuación, nos muestra esta casilla de DHCP, que es el asistente para que coja la IP automáticamente una vez que hayamos conectado el switch al router tal y como veíamos antes. Si lo dejamos desactivado, tendremos que poner manualmente la IP, aunque recomendamos que se haga con el asistente DHCP, para evitar errores y que lo haga de forma automática. Una vez hecho esto, le damos a siguiente. Ahora estamos en la pantalla para activar la plataforma GizConnect. Si habilitamos la casilla de activar, aparece el código QR con el que accedemos a la política de privacidad, o le damos directamente a esta otra casilla de abajo, donde aceptamos esa política de privacidad, y pulsamos en aceptar. En este apartado pondremos una contraseña de verificación de más de 6 caracteres y le damos a siguiente. Si tuviésemos cámaras IP, las añadiríamos en este panel. Como en nuestro caso solo será una cámara analógica, le damos a siguiente. En esta otra nos aparecería el disco duro en caso de tenerlo instalado en el videograbador. Se usa para formatearlo, y lo seleccionaríamos y le daríamos a inicio. En este caso, como no hay, le damos a siguiente. Y ya tendríamos configurada la cámara con el grabador. Ahora hacemos clic derecho con el ratón, y pinchamos sobre este menú que es el de configuración. A la derecha pulsamos sobre red, y como habíamos marcado antes la opción DHCP, por defecto ha cogido una IP. En el apartado DNS deshabilitamos la opción de que los coja automáticamente. Y para que haya una mejor conexión remota, ponemos los de Google, que son estos que hemos marcado aquí. Cuando ya los tengamos, pulsamos en siguiente. Ahora vamos a la plataforma GipConnect desde este menú, y comprobamos que está activada. Comprobamos la contraseña de verificación que hemos puesto antes, porque para añadirlo a la plataforma nos la pedirá. Este código QR sirve para descargar la aplicación, y este otro es para agregar el dispositivo al propio teléfono. Una vez instalada la aplicación de GipConnect o la nueva versión GipConnect en el teléfono, pulsamos en este símbolo de arriba a la derecha, y seleccionamos escanear código QR. Aparece en esta pantalla con la que coge rápidamente el código QR que nos muestra el monitor. Pulsamos en añadir, y ya estaría agregado a la aplicación. Ahora le ponemos un nombre al grabador, que en este caso será todo electrónica. Si dejamos pulsado sobre el grabador, ya se pueden ver todas las cámaras que están asociadas a este dispositivo. En este caso, como solo hemos agregado una, el resto de ventanas aparecen en negro, y si se pulsa dos veces sobre la ventana por la que se ve la cámara, se puede ver en pantalla completa. Y este mismo procedimiento que acabamos de ver, es el que se haría con el resto de cámaras en caso de que se coloque más de una. Si quieres hacerte con los materiales que hemos utilizado en este tutorial, entra en este enlace que aparece por aquí, o en el que tienes abajo en la descripción del vídeo. Si te ha resultado útil, te agradecemos que nos dejes un like, y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones con la campanita para no perderte nada.